Yo solamente hablo la verdad desde que tengo edad para poder opinar Si tu quieres hablar me la tienes que chupar y si quieres las razones te las voy a dar Es que cuando tu aun andabas en pañales yo ya andaba garabateando con rap en mis auriculares En las fiestas sentado en la esquina deprimido pero diseñándome una rima Estuve en lugares que no me convenían por seguir de cerca los aromas de maría Aquí en el norte se esquiva la bala fría y se sabe que la gente en nadie confía A veces por no saber decir no, acá pencerado en una puta prisión No hay pedo, tres días lo pago sin miedo, al cabo a la semana que sigue caeré de nuevo No soy algo que yo consideraría un gángster, solo soy un tipo borrachillo por las calles Mas no me toques porque mi puño te parte, el cachete soy asesino Antes muerto que volverme puerco, putos por salvarse el pellejo fingen que tienen respeto ¿Quién te crees maricón? Quítate esa placa y ya veremos quién es aquel más chingón Me desvío, muy desvarío y si tienes algo bizarro que hacer en mente va conmigo Ey amigo, no tengo enemigos, todos son conocidos marihuana o adictos Aquí en tu guerra pero aquí te lo robamos y si se me da la gana le quito hasta el tramo Estamos los que somos y los que ganamos y están los que hablan y van falsamente inflados Yo no quiero amigos en Facebook, lo que quiero es dinero en el banco Pero no, por eso me atrabanco y solo pongo dedicación en lo que grabo Yo, asesino centro en trance, soy un asesino centro en trance Asesino centro en trance, soy un asesino centro en trance Las mujeres se acercan buscando amor, los hombres buscando alguna colaboración Mas yo no tengo nada pa' ninguno de los dos, yo solo tengo dragas que guardar en el cajón Asesino centro en trance, te lo dice Oscar legendario Asesino centro en trance, coge tu puto escapo diario Asesino centro en trance, 2-0-1-4 Soy yo, asesino centro en trance El hip hop soy Asesino centro en trance, soy un asesino centro en trance